Che boludo Feliz cumpleaños amiguitos Como veis acá el señor Ponele brillo Vamos Tito Mándale, mandale, varía Los queremos Mucho y espero que lo hayan pasado Muy bonito de corazón Vamos loco, el cumpleaños de dos minutos Ahora se saltamos en este tema de llamar a dos minutos, carajo Guarda, guarda Acá tenés a todos los muñecos Ya en acción, G.I. Show Un colote Es la patrulla mogólica Más invitados Chicos, ajútense los calzones Las chicas, ajútense la tanga El fan rock no muere nunca ¿Y qué le vamos a hacer? Dos minutos buscando para vos Esta noche con un nuevo corazón Solo te pido un culo para vos Rafa, todo al lado Rafa, todo al lado Elebración ¡Vámonos ya! Dos minutos buscando para vos Esta noche con un nuevo corazón Solo te pido un culo para vos Rafa, todo al lado Elebración ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Dos minutos buscando para vos Dos minutos, buscan los bravos Dos minutos, buscan los bravos Dos minutos, buscan los bravos Gracias hermano Gracias